Con dicho mi gente, espero que este es mi capítulo 12 de Eminence Hinchado Recuerden relaciones en Patreon sin cortes, ediciones, ni audio distorsionado, link en la descripción Y un saludito para Israel Ñañez, lo pondré por aquí por la pantalla Pau, por ser el primer suscriptor que tengo en Patreon Me ayudas un montón, brother, me motivas también Aquí andamos relacionando a Eminence Hinchado, gracias a ti, bros O nada, pues aquí pasa en este episodio, espero que les guste Pau, ya estamos Uy Eso es donde estaban Recordemos que él peleó en el estadio y esto era una especie de invocación ¿Será que la chamaca esa vuelve de nuevo? Te teletransporta la verga a este tipo, eh Uh, lo está persiguiendo Quiere que te pares ahí encima, loco Y si te paras ahí, ¿vos qué pasa? Wow, lo está persiguiendo Debajo de él Conseguirá, exacto Entra, brother Entra Yo exacto, yo creo que es ella Yo creo que es ella ¿Será que quiere pelear? No, no creo Oh, sí Chado-sama Respondió a Chado Oh, sí Suéltalo, suéltalo, papi Ya dijiste una mierda ahí No sabría decir Wow ¿Será que Chado está entrando Como lo cogió afuera Lo está trayendo para acá de nuevo Y todo el mundo va a ver A Shit A Kage, ¿no? Oh Oh Shadow Garden Ajá, aquí nos quedamos Sus altesas Alfa-sama Dímelo, baby ¿Qué pasó? Esa es alfa Ajá De verla nada más De verla nada más, baby What's up, baby? Y a diablo Qué loco Ok, nos están tragando No se muevan Pues si ella es parte de nosotros Ella es parte Ajá, ajá Wow Qué pésima actuación, dice A la otra vida What? ¿Qué ocurrió? Ejecutor Venom Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada Y se pegan Pops Pues claro Pues claro Es más importante Que se peguen Que se peguen Pero creo que te vieron, eh Creo que te vieron, eh Yo no voy a decir nada Pero creo que te vieron Venom se... Bye-bye Venom Bye-bye Venom ¿Alguien vio? Dime que tú no viste, baby Dime que tú no viste Dime que Natsu me no vio Vayan para allá Ustedes también Se cierra, se cierra Entren Entren Entren, puñeta No te metas Uh, métete tú también Vamos Entra, entra, entra Nice 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 Ahora tenemos que... A Natsu Pues va a tener que seguir actuando aquí Ajá 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 Ajá, por favor Please Está bien No hay problema contigo Fíjate Por favor Trátanos bien Trátanos bien No sé qué hay aquí dentro Pero vamos para allá Oliver es la chamaca que peleó Chado ¿Cómo? Ustedes quédense en el margen, por favor Vamos para allá Let's go Encerro los recuerdos que no tenían a dónde ir ¿Ah? Uh Este es Oliver Ella es Oliver Guau, qué hermosa se ve Se ve hermosa Se ve hermosa La Oliviereta ¿Dónde está Chado? Esa es mi pregunta ¿Dónde está Chado? Él tiene que estar escondido por ahí Ok Hablando Rey de Roma ¿Dónde está Chado? Dios Ajá Ok ¿Qué tiene en el cuello? Es mi época Tengo el presentimiento de que ya está encadenada o algo así, ¿no? Por las cadenas que salieron Vamos a ver Porque no están enseñando nada de su cuerpo Están enseñando su cara y más nada ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene? ¿Tiene algo ahí? ¿Wai, wai? Está, está Por favor, brother La va a dejar ahí Sácala de ahí Exactamente En mis tiempos Somos buenos, ¿verdad? Ay, ¿por qué la cara? Somos buenos, ¿verdad? No peleamos Mila años Aquí sentada Ajá Ajá Pues se va a unir a Chado Garden Eso se va a morir, sí Porque no es de esta época, ¿no? Qué cosa Ok Ella está mirando lo importante Veamos Oh Ok Esta es ella Esa es ella Esa eres Es ella Se parece Uno de los tres pelos Porque es ella No podemos hacer nada ¿No? Sinopeng Porque te golpeas Wow Con las células del diablo Ok, eso es lo que estaban haciendo En los primeros episodios Que habían capturado a Alexia Para sangre real Ok Ok, hasta que Wow Loco Míralo Uy, Dios mío Mira los cadáveres Uy, esa espada se ve ready Aquí está TNN Reviver al rey demonio Con Con oliviar Meter al rey demonio en oliviar O algo así El demonio seguía vivo Cabrón El brazo izquierdo Eso es lo que se está Exacto Un solo bocado de ella Tocaría un poder Tremendamente en un cuerpo Que nunca enveje ese El viejo ¿Cuánto tiempo lleva El viejo vivo? Es el mismo Historia maravillosa Hay que contarnos O sea Perlas del diablo Perlas del diablo Dos defectos importantes Ay, pendeja Por todo el estrés Y suéltalo, suéltalo Papi, suéltalo Una vez al año Muy pequeña Doce miembros Ajá Oh Oh shit Como te estás transformando Bye bye No te vas ni a transformar No te vas ni a transformar Ni braille demonio Pero No creo que sea bonita Tirarlo ahí Pero se estaba transformando Iba a perder el Sabía que estaba vivo Es que era obvio What the fuck Uh Uh Qué fech Qué ocurre Ya lo bro Estás bien feo Doble equipo Dicen el nene Kagebuchin Ok Ok Vamos para el otro Miente Esto no se puede quedar así Espera de pausa Pausa Y eso fue la nación Al capítulo 12 De Eminence Hinchado Espero que les haya gustado Dejad con pata Y suscríbase En parma Sayonara